Muy bien, ¿cómo están? Nuevamente, yo soy Manuel Gómez Carrillo y en esta clase vamos a abordar el tema de algunos modelos de oncogénesis viral. Este es un tema bastante complejo, del cual ustedes van a ver distintos modelos a lo largo de la cursada y este teórico en realidad simplemente les va a marcar algunos puntos salientes de algunos de los mecanismos de los virus que vamos a recorrer. Vamos a hablar del virus Stenberg, del herpes humano 8 y particularmente también del virus HTLV o virus T linfotrópico humano. El concepto de que los virus podían asociarse a la transformación celular y al cáncer cobró mucha fuerza a principios del siglo XX. Básicamente en la primera mitad del siglo pasado hubo muchas evidencias en las cuales distintos experimentos de laboratorio determinaban la transmisibilidad de ciertos tumores. La mayoría de ellos ocurrían en animales como aves, por ejemplo, como fue el caso de la leucosis aviar o el virus del sarcoma de Rose en pollos. También se habían logrado experimentos que pudieran demostrar la transmisión de un virus papiloma en el conejo, el primer virus que producía tumores en mamíferos. Pero en todos estos casos no había evidencia hasta mediados del siglo XX de que hubiera una causalidad viral del cáncer en humanos. Hoy, sin embargo, tenemos un número bastante importante de virus que sí ya está determinado, son la causa de una transformación celular, entre los cuales hay virus que tienen como genoma ADN, pero no necesariamente el genoma ADN, sino también virus que posean RNA como genoma. Bueno, nosotros vamos a ver en la cursada el virus papiloma humano, en esta clase vamos a ver el Stenbar y el virus del sarcoma de Kaposi, verán el virus de hepatitis B y hepatitis C, trabajaremos con el HTLV y otra serie de virus que son los que están asociados a esta situación. Básicamente, en esta clase queremos remarcarles los tres virus, los cuales vamos a trabajar con algún modelo que explica parcialmente, en muchos casos, por qué se produce la transformación celular en una infección viral. Acá estoy marcando particularmente el caso de adenovirus. Adenovirus es un virus que infecta muy frecuentemente a la población humana, pero cuyos mecanismos de transformación celular, por ahora solamente están demostrados en ensayos experimentales. Básicamente, en algunos roedores, como son cobayos o hámsters, es donde se ha demostrado su potencial oncogénico. No relacionen, por ahora, las infecciones por adenovirus, que han visto, son bastante importantes en el caso de las infecciones respiratorias, con la transformación celular en el hombre. El primer concepto que tenemos que desarrollar tiene que ver con que los virus son necesarios, pero no suficientes para el desarrollo de un proceso de oncogenes. Los virus lo que pueden desarrollar son alteraciones en el ciclo celular, inhibir o activar determinadas vías de señalización dentro de la célula. Esto es un concepto que ustedes ya deben estar percibiendo por lo que han cursado hasta el momento del área de virología. Y, lógicamente, también, basándose en la capacidad de modular la respuesta inmune, que esto pueda tener un efecto en lo que hace el control. Básicamente, uno de los conceptos importantes que también tienen que ver con este fenómeno tiene desarrollo en el mimetismo molecular, que ya hemos visto en una clase anterior, que tiene que ver con la expresión de citoquinas similhumanas, a las cuales vamos a denominar viroquinas, o receptores falsos, o viro-receptores, o B-receptores en este caso, moléculas que puedan alterar el ciclo celular, como las virociclinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, como los virus son necesarios, pero no suficientes, hay un entorno ambiental y genético relacionado también con la respuesta inmune que pueda tener el individuo, o situaciones particulares, como son los trasplantes, en el caso de intervenciones médicas, o co-infecciones que puedan estar ocurriendo, son factores que aumentan el riesgo de que un virus pueda desarrollar y disparar mecanismos de oncogénesis en una persona. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, yo me tomo la licencia de contarles una pequeña historia que involucra a un cirujano irlandés que se llamaba Dennis Burkitt, que era un cirujano que decide, a mediados del siglo pasado, mudarse al continente africano porque era una persona que tenía valores y conceptos muy altruistas. Se muda con toda su familia a Uganda, a Kampala, que es la capital de Uganda, y empieza a desarrollar su actividad como cirujano, habiéndose formado en Irlanda y en Inglaterra, desarrollando su actividad en un hospital público de la capital ugandesa. Entonces, él empieza a observar en su tarea cotidiana la emergencia de muchos casos de tumores muy agresivos, muy invasivos, como ustedes pueden ver en estas imágenes, en niños menores de 12 años. Eran niños que oscilaban entre los 5 y los 12 años, 11, 12 años de edad. Esto le llamaba la atención, particularmente porque era algo que en su experiencia como cirujano no se solía ver frecuentemente. A tal punto llega su curiosidad que, evidentemente, sorprendido ante esta alta prevalencia de tumores en niños, empieza a contactarse con médicos de distintos hospitales de la región. Y todos ellos le informan que existe un alto número de este tipo de tumores en niños. Él comienza a hacer un trabajo de evaluación y de contacto con muchos profesionales y colegas de una región amplia del continente africano. Se estima que revisó miles de historias clínicas. Y a él le llamaba la atención, particularmente, que las regiones en las cuales se desarrollaba este tipo de enfermedad eran regiones que tenían un denominador común. Un clima húmedo, subtropical o tropical, muy lluvioso, y en las cuales había una alta prevalencia de ciertas enfermedades transmitidas particularmente por vectores. Con lo cual, él plantea una teoría de tipo infeccioso en la cual habría que buscar en algún vector un agente etiológico relacionado con este tipo de enfermedad. En una visita académica que Burkitt hace a un hospital de Londres en el año 61, da una conferencia donde precisamente habla de sus observaciones en el África tropical y donde establece su teoría infecciosa. En esa reunión participaba precisamente un joven patólogo, Michael, que escuchándolo se le acercó y le dijo, bueno, yo tengo experiencia con microscopía electrónica, tengo alguna experiencia con virus oncogénicos, como es el caso del virus de sarcoma de Rose. Esta persona se había formado en ese terreno y yo podría colaborar con usted para buscar la causa infecciosa de esta enfermedad. Arreglan un protocolo para estudiar en el cual iba a participar una de sus colaboradoras, una mujer que estaba desarrollando su doctorado en el laboratorio de Michael, que se llamaba Yvonne. Enviar muestras desde Uganda, muestras de biopsias que tomaba Burkitt hasta Londres, requería de toda una logística bastante complicada en esa época. Particularmente, les pongo esta foto para que vean lo que eran los aviones en los años 60, y en los cuales una muestra podía demorar varios días en llegar desde el continente africano, el centro del continente africano, hasta Londres. Pero ocurrió un hecho fortuito. Uno de los aviones que llevaba una de las muestras de biopsias de una niña, particularmente de 11 años, sufrió un desperfecto y tuvo que aterrizar en otro país. Lo cual demoró en varios días más la entrega de esa muestra. La cual, al ser recibida en el laboratorio de Michael, fue puesta en un medio de cultivo y guardada para ver si se podía rescatar ese material. Lo fortuito de toda esta historia es que en ese medio de cultivo y en esas condiciones, las células que pertenecían a la biopsia de la paciente empezaron a proliferar. De manera tal de que se generó mucho material por el cual se podía hacer una microscopía electrónica y esto dio hallazgos muy importantes. La presencia en este material de partículas virales, que en esta magnificación tienen características muy, muy particulares y que se las asocia a lo que ya conocemos, son los virus herpes. A partir de este hallazgo se dio la primera publicación de un virus oncogénico humano. Publicación desarrollada por Michael Epstein e Yvonne Barr. Es importante destacar que cuando ellos hacen esta descripción, mencionaban que, dadas las características del virus aislado, se trataba de un virus herpes simplex. Bien, entonces empezamos con dos exponentes de la familia herpes, los gamma herpes virus, el virus Epstein-Barr y el herpes humano 8, como modelos de infección transformante. El virus Epstein-Barr es el agente etiológico de una enfermedad que transcurre en la infección primaria que se denomina mononucleosis infecciosa. Esta enfermedad se transmite básicamente a través de secreciones orofaringias, con lo cual desde hace muchos años lleva el nombre de la enfermedad del beso. La infección por el virus Epstein-Barr tiene una distribución mundial muy amplia. Tal vez sea una de las infecciones más prevalentes en el mundo. Más del 90% de la población adulta mundial está infectada por el mismo. Como ya mencionamos, las secreciones orofaringias son la principal fuente de infección, pero también tienen relevancia algunos contextos particulares, como es el caso de transfusiones y el trasplante de órganos en particular. Normalmente las infecciones ocurren en la niñez y suelen ser asintomáticas. Sin embargo, los adolescentes y los jóvenes, adultos jóvenes, pueden padecer la mononucleosis infecciosa como una etapa clínica inicial dentro de lo que es la infección por el virus. Lo que nosotros vamos a destacar en esta clase principalmente es que durante la latencia hay la expresión de diversos factores virales que son responsables de la transformación celular dependiendo claramente del contexto en el cual está ocurriendo este fenómeno. Este esquema muy sencillo nos permite graficar que a partir de la prima infección, a partir de las fuentes de infección, cuando un individuo es susceptible, la infección puede seguir dos caminos. Normalmente en los niños que suele ser asintomática y en los adultos o adolescentes, adultos jóvenes, pueden generar el síndrome monoclosiforme. Independientemente de estas dos situaciones, el recorrido de la infección va a determinar un periodo de latencia, con lo cual es una infección persistente, latente, de por vida para el individuo. Esta tabla pertenece a un estudio que se realizó en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires por el grupo de la doctora María Victoria Apreciado. Lo que ustedes están viendo son grupos de niños que van desde un mes hasta 15 años de edad que asistieron a consulta por razones no vinculadas a enfermedades infecciosas. No tenían síndrome febriles ni nada por el estilo, más que nada eran situaciones traumatológicas y que de alguna manera permitieron determinar la prevalencia de infecciones por Epstein-Barr, infecciones positivas para el virus, testeos positivos para el virus Epstein-Barr, en estratos, en estos distintos estratos de grupos etarios. Si ustedes se fijan bien, a partir del año de edad, ya el 26% de los niños tienen infección por Epstein-Barr, llegando hasta el 96% cuando tienen 15. Esto determina la altísima prevalencia a infección que hay en la infancia y sobre todo el número de adultos, jóvenes o adolescentes que pueden llegar a ser susceptibles a la infección primaria por este virus. Veamos entonces los aspectos virológicos en la infección por el virus Epstein-Barr. Ustedes recordarán cuando vimos la clase de la familia Epstein-Barr que se trata de virus envueltos y que contienen un complejo conjunto de glicoproteínas en la envoltura. Básicamente, como una de las principales células blanco para la infección por el virus Epstein-Barr es el linfocito B, el linfocito B expresa el CD21, que es el receptor para complemento, y también moléculas de clase 2. En conjunto de glicoproteínas de la envoltura, la GP350-220 y otro grupo y complejo de glicoproteínas de la envoltura de Epstein-Barr interactúan con estos dos receptores, permitiendo el ingreso y la infección de los lipocitos B. Sin embargo, no es la única célula que puede infectarse por Epstein-Barr, sino que también hay replicación eficiente en células del epitelio de la mucosa oral, orofaringia. En este sentido, las observaciones que se hicieron a lo largo de los años permitían determinar que aquellas células que expresaban CD21, la eficiencia de la infección era mucho mayor que en aquellas células en las cuales este tipo de moléculas tiene una expresión muy baja o nula prácticamente. Por lo tanto, el virus tiene una alta capacidad de infectar linfocitos B a través de sus receptores y muy baja eficiencia para poder replicar e infectar células del epitelio. Sin embargo, un fenómeno que se observaba era que cuando los linfocitos B estaban infectados con Epstein-Barr tenían la capacidad por contacto celular de infectar entre mil y diez mil veces más células epiteliales. De manera tal que esto planteó la necesidad de la expresión de algún factor o algún tipo de proteína viral que facilitara la infección de las células del epitelio. Y el fenómeno que ocurre es que los linfocitos B infectados por Epstein-Barr empiezan a expresar una proteína, una glicoproteína que está codificada en el genoma de Epstein-Barr en su membrana que se llama GP-BM-RF2 y que de alguna manera esta proteína viral expresada en el linfocito B infectado facilita la infección de células del epitelio. Básicamente por interacción con alfa y beta integrinas y con el componente secretorio de la inmunoglobulina A. Entonces para entender el proceso vamos a ver las cinco etapas que llevan a la historia natural de la infección por esquema. Desde las vías de transmisión a través de secreciones orofaringias el virus replica eficientemente en el linfocito B a partir de allí puede infectar las células del epitelio de la mucosa orofaringia y se empiezan a establecer cuatro periodos de latencia. Hay una latencia 3 en la cual hay una expresión de ciertos factores virales que vamos a ver qué rol van a cumplir. Ya a nivel de nódulos linfáticos y centro germinal hay una latencia 2 donde hay una expresión diferencial respecto de la latencia 3. Se va a establecer lo que es la latencia cera en la cual hay un evento de quiesencia viral absoluta en células que están de memoria y en reposo y los eventos de reactivación que vamos a ver cuáles son llevarán a la expresión de otros factores y pudiendo nuevamente el virus replicar y salir al exterior a partir de las secreciones orofaringias. En cada uno de estos tipos de latencia, estos cuatro tipos 3, 2, 0 y 1 los números no están hablando de una secuencialidad evidentemente puede haber una asociación específica con ciertos procesos que se relacionan con la transformación celular y que de alguna manera fueron caracterizados a lo largo del tiempo. Entonces en el evento de replicación o de latencia fenómeno que caracteriza a este tipo de infecciones son eventos salientes que durante la replicación el ADN viral se mantiene en forma lineal y que tiene una gran cantidad de productos génicos que puede estar expresando mientras que en la latencia se va a mantener ese ácido nucleico en forma circularizada epizomal, por fuera del genoma de la célula y se van a expresar los genes y los productos génicos que van a caracterizar a cada una de las latencias que les mencioné recientemente. La complejidad del genoma del virus Stenbach sigue los mismos patrones que son comunes a todos los miembros de la familia Herpes virides. Vamos a centralizarnos solamente en aquellas características que hacen al estado de latencia y cuál es la expresión. Normalmente en el estado de latencia el virus expresa nueve proteínas diferencialmente dependiendo del tipo de latencia que se esté desarrollando que son críticas para el desarrollo de procesos que puedan involucrar la transformación celular y además también se expresan dos tipos de ácidos nucleicos no codificantes de RNA no codificantes como son los Evers y como son los BARF y vamos a ver un poquito cuáles son las funciones que cumplen estos. Asimismo Stenbach codifica en distintas regiones de su genoma más de 20 micro RNAs que lógicamente tienen funciones esenciales dentro de lo que es el ciclo de replicación viral y evasión a la respuesta inmune y mantenimiento de eventos que favorezcan la latencia y que de alguna manera también contribuyen a toda la patogénesis. Probablemente al ver esta diapositiva ustedes seguramente van a pensar que la nomenclatura de todos estos genes es bastante complicada y cómo hago para memorizármela. Yo les voy a pedir particularmente que no se requiere la memorización de todos estos nombres es una nomenclatura muy compleja pero sí que tomen en cuenta a aquellos que nosotros les vamos a asociar directamente con los factores de patogenicidad involucrados en la transformación. La replicación viral sigue los mismos parámetros que todos los miembros de la familia herpeviride en la cual hay genes inmediatos tempranos que como ustedes ya saben se asocian a factores de transcripción ya sea en infección primaria como ante un evento de reactivación. Los genes tempranos que básicamente tienen participación en distintos eventos en los cuales incluso se pueden bloquear ciertas señales de intracelulares en el caso por ejemplo de este factor que actúa como una molécula antihapotótica y las proteínas estructurales que se generan a partir de los genes tardíos que van a dar origen a todo lo que la partícula viral y el virión se lleve para finalizar una etapa replicativa. Y como les mencioné anteriormente durante la latencia se expresan nueve proteínas y dos ARN no traducibles y todos ellos son los que se expresan en los diferentes periodos de latencia que el virus Epstein-Barr expresa. Nosotros los podemos dividir básicamente en antígenos nucleares todos los que se denominan EFNA Epstein-Barr Nuclear Antigen que hablan de proteínas expresadas en el núcleo y que cumplen distintas funciones Epna 1 es muy importante porque es uno de los que permite de alguna manera mantener el genoma del virus en forma epizomal pero también hay otras funciones que se asocian a la proliferación a la transformación o a la interacción con proteínas celulares que cumplen un rol esencial en el ciclo celular y en el disparo de ciertos fenómenos como por ejemplo el caso de la apoptosis. También se identifican tres proteínas de membrana las LMP que son proteínas que se expresan en la superficie del liposito infectado y que de alguna manera a través de fenómenos de mimotismo inducen señales y alteran la señalización celular y son factores contribuyentes de la transformación celular. al establecerse la infección en linfocitos B la expresión de los genes inmediatos tempranos lleva a la producción de una proteína que se llama cebra que es uno de los productos inmediatos tempranos asociados a la proliferación de los linfocitos. Esta proliferación tiene un correlato muy importante en la clínica que se presenta en la infección primaria que es una linfocitosis hay una importante proliferación de linfocitos B absolutamente inespecífica sin que haya un correlato antigénico que estimule dicha proliferación y diferenciación. A su vez también otros genes tempranos pueden inhibir eventos apoptóticos que pudieran estar produciéndose en ese momento a consecuencia del disparo de señales de alteraciones en el ciclo celular y en distintas funciones de la fisiología celular. El mantenimiento de la latencia es garantizado particularmente por la actividad de la proteína nuclear EFNA1 que lo que establece es la metilación del genoma viral no integrado epizomal en la célula garantizando que en el proceso de proliferación también se dupliquen estas copias genómicas de manera tal de que las células aun cuando el virus no está replicando mantengan la información genética del virus. La no replicación y la evasión a la respuesta inmune estaría dada por la actividad de los RNA no codificantes que en cierto modo cumplen funciones de inhibición de ciertas funciones asociadas al disparo de una respuesta inmune y a su vez la inhibición de ciertas funciones virales o ciertas para su no expresión. De alguna manera el virus hace toda una estrategia para mantenerse dentro de las células sin ser reconocido y además garantizando su persistencia. Y por último en el establecimiento y mantenimiento de la latencia la expresión de las proteínas latentes de membrana principalmente el MP1 tienen distintos roles en la fisiología de la célula infectada. Básicamente a través de mimetismo favorece la activación de linfocitos B estimula la expresión de factores antiapoptóticos y también modula la respuesta inmune induciendo citoquinas como la IL-10 que de alguna manera son inmunosupresoras a nivel local. Y lógicamente la fisiología normal de los linfocitos B infectados empieza a verse alterado por la presencia de estos factores de membrana. Y en este simple esquema ustedes pueden ver como la expresión de la proteína latente de membrana 1 actúa como una molécula CD40 viral que de alguna manera desarrolla estas funciones de señalización que llevan a eventos antiapoptóticos a la progresión del ciclo celular y modulación de la expresión del ciclo celular y lógicamente la proliferación y mantenimiento de la inmortalización celular. Por eso a esta proteína se la denomina una oncoproteína viral. Y por último en un esquema sencillo a partir de los periodos de latencia que se establecen en los linfocitos B la reactivación es un fenómeno que involucra a la fisiología normal del linfocito B que tiene que ver con la estimulación antigénica. Si en un linfocito B infectado se produce una estimulación a través del receptor B por parte de un antígeno esto dispara las señales de activación del linfocito B la transformación en células plasmáticas y por consiguiente dispara la replicación viral. Claro, esto lo vamos a tener que ver de manera integrada en las próximas diapositivas para ver cómo funciona este evento y qué rol sobre todo tiene la respuesta inmune en este tipo de situaciones. Con este esquema vamos a recorrer tres instancias. En primer lugar la infección primaria la latencia propiamente dicha y el fenómeno de reactivación. En la infección primaria básicamente la infección de linfocitos B la replicación viral en linfocitos B residentes en la mucosa orofaringia y la infección a partir de estos linfocitos reinfectados de las células del epitelio generan una importante replicación viral especialmente en este tipo de células que generan la carga viral suficiente como para la transmisión del virus hacia otros individuos a través del vehículo que son las secreciones orofaringias. A su vez un grupo de linfocitos B entran en el periodo que denominamos la latencia 3. En este periodo ya vimos se expresan una gran cantidad de antígenos virales que lo que tienden a hacer es el desarrollo de la proliferación del linfocito B. Lógicamente ustedes van a ver que el individuo empieza a desarrollar una inmunidad innata y adaptativa que identifica la expresión de estos antígenos virales en los linfocitos B activados y proliferando que básicamente van a ir a tratar de hacer el control. En esta etapa precisamente es como ocurre un fenómeno clínico muy característico de la mononucleosis infecciosa que tiene que ver con por ejemplo la faringitis asociada a la tríada característica del síndrome mononucleosis en la cual ustedes ven los pilares amigdalinos que están inflamados con una secreción purulenta bastante importante esto es una foto que corresponde a una mononucleosis infecciosa en una adolescente. Todo el fenómeno de proliferación celular y la respuesta inmune adaptativa que se desencadena contribuyen al cuadro clínico característico de la mononucleosis infecciosa. Algún grupo de estas células que entran en proliferación van a entrar al pool de linfocitos de memoria y en reposo y en estos linfocitos se establece el estado de latencia cero en el cual hay una quiesencia absoluta en la expresión de componentes del virus. Prácticamente no se pueden identificar productos genómicos virales que puedan estar desarrollándose en esa etapa. Como vimos antes a partir de allí la reactivación va a depender básicamente de los fenómenos de estimulación antigénica que tengan estas células que están en reposo y en memoria. ese fenómeno de reactivación va a disparar la replicación viral y lógicamente va a permitir que el virus que replica en los linfocitos B pueda acceder a la mucosa orofaringia replicada a este nivel y generar la eliminación de virus de partículas virales al medio ambiente. En estas reactivaciones la gran diferencia tiene que ver la respuesta inmune adaptativa de memoria donde ustedes podrán ver que la proliferación de los linfocitos B es muy baja la latencia 3 se ve muy reducida porque ya hay una respuesta de memoria que actúa rápidamente y lo mismo ocurre con la carga viral que se elimina al medio. Si nosotros comparamos esto que está ocurriendo en términos de producción viral respecto de lo que veíamos en la infección primaria nos vamos a dar cuenta que estas reactivaciones no generan el cuadro clínico característico de un síndrome mononocluciforme ni mucho menos son reactivaciones asintomáticas con eliminación esporádica de cierta cantidad de virus a través de las secreciones orofaringeas. entonces como habíamos visto anteriormente la expresión diferencial de determinados factores virales en los cuatro tipos de latencia que se despliegan a lo largo de la infección se pueden asociar a distintos tipos de eventos de transformación celular que de alguna manera transcurren bajo determinados escenarios como yo les mencioné al principio de la clase. En esta tabla ustedes pueden apreciar distintos tumores asociados a la infección por Epstein-Barr en porcentajes que ustedes ven que son variables no en todos los casos es el 100% como podría ser el caso del infoma del Burkitt endémico y los tipos de latencia a los cuales se los relaciona. Esto tiene que ver con la expresión de factores virales que contribuyen al desarrollo de esos tumores y donde además es muy influyente ya sea el medio ambiente como hemos visto al principio de la clase o las inmunodeficiencias o enfermedades de base o situaciones en particular que los pacientes tengan inmunodeficiencias primarias síndrome de inmunodeficiencia adquirida situaciones post-transplante como es el caso de los desórdenes linfoproliferativos post-transplante y algunas otras enfermedades como el caso de los linfomas T en los síndromes hemofagocíticos por ejemplo etcétera etcétera toda esta tabla lo que está demostrando es una compleja interacción entre factores que predisponen y cuestiones virológicas asociadas a los distintos tipos de latencia que se generan en esta tabla ustedes pueden ver un poquito más en detalle cuáles son los componentes virales que participan principalmente en los distintos tipos de latencia vinculadas a enfermedades asociadas a la transformación celular viendo algunos ejemplos vamos a ver el carcinoma nasofaringe que básicamente tiene que ver con la expansión monoclonal de células del epitelio de la mucosa orofaringe que están infectadas por este embar en este caso se trata de una infección primaria por este embar en pacientes que tienen una condición particular y en los cuales además se desarrolla un proceso de latencia no en los linfocitos si en las células del epitelio y una de las condiciones previas que facilitan el desarrollo de este carcinoma en este tipo celular tiene que ver con la pérdida de la heterocidosidad en los cromosomas 9 y 3 en regiones donde se codifican para proteínas vinculadas en el ciclo celular cuando se establece la infección por este embar todos los productos que están en rojo pertenecen al virus se establece una infección que en la cual ciertos factores recuerden los RNA no codificantes inhiben a la PKR con lo cual queda liberada la síntesis de proteínas virales esto conlleva a la producción de EFNA1 que tiene actividad antiapoptótica además de facilitar que el genoma se mantenga en forma epizomal las proteínas de membrana LMP1 y LMP2 se expresan facilitadas por este mecanismo en la membrana en la superficie de estas células y actúan como señales de activación y proliferación asimismo se secretan algunos factores que tienen que ver con la inmunosupresión local como es el caso de los BARF que inhiben la acción de los factores estimulantes de colonia de macrófago teniendo una actividad inmunosupresora los BARF que son los microRNAs no codificantes de alguna manera inhiben los procesos apoptóticos que puedan llegar a desencadenarse como consecuencia de este fenómeno y lógicamente facilitan la persistencia del ciclo latente en las células infectadas otra situación donde el virus extensivar puede generar trastornos infoproliferativos importantes tiene que ver con la enfermedad linfa proliferativa asociada al X o enfermedad de Duncan en este caso ustedes lo que ven son en distintos órganos y tejidos la detección de antígenos de Steinbach o de transcriptos de Steinbach asociados a la latencia y en este caso las personas que se ven afectadas por este síndrome ligado al cromosoma X básicamente no expresan en sus células las proteínas SAP que ustedes saben que es una proteína que está asociada a las moléculas SLAM que son las moléculas estimulatorias y activadoras de señales que permiten la proliferación y el desencadenamiento de una respuesta asociada a los linfocitos T y a las células NK estos pacientes al carecer de esa molécula tienen una falla en la proliferación y en la actividad citotóxica con los cuales en el caso de la infección por Steinbach pueden no son reprimidas las expansiones y los pacientes pueden experimentar tanto una monoclosis infecciosa fulminante como en un porcentaje elevado al no haber un control inmunológico de la infección por el virus de Steinbach el desarrollo de linfomas y entonces ¿cuál sería el mecanismo por el cual se desarrolla el linfoma de Burkitt endémico que como vimos inicialmente se postulaba como una teoría infecciosa muy relacionada con factores ambientales una teoría que fue cobrando fuerza a lo largo de los años era que podía existir una asociación entre el parásito plasmodium y el Epstein-Barr particularmente algunos estudios demostraban que en las áreas donde había alta prevalencia de malaria también había una mayor carga viral en los individuos infectados por este embar que en aquellas regiones donde la malaria era menor entonces surgió una pregunta recordarán ustedes que las de amenazas de citosina o citidien de amenazas participan en la generación de diversidad de los anticuerpos a través de los mecanismos de switch isotípico de hipermutación somática precisamente esta enzima es inducida a través de uno de los productos del metabolismo de plasmodium en los glóbulos rojos que es la formación de hemosoína metabolito que tiene que ver con precisamente la utilización de hemoglobina como base para su nutrición por lo que el aumento de la disponibilidad de citidien de amenazas por parte de las células B podría favorecer el entorno en las células infectadas por Epstein-Barr para producir eventos de traslocación que desencadenen en la transformación célula la traslocación 814 en el linfoma de Burkitt es un fenómeno patognomónico y característico del linfoma de Burkitt en esta traslocación particularmente el gen IGH arrastra por juxtaposición al protoncogen CEMIC el cual queda desreprimido en su nuevo locus y de esta manera puede producir eventos de transformación celular lógicamente este tipo de traslocaciones se ven reguladas por eventos de apoptosis esto desde ya es un mecanismo que permite la integridad de la fisiología celular en los casos en los cuales ocurren estos eventos de traslocación sin embargo aquellas células que están infectadas por Epstein-Barr como ya hemos visto a través de varios mecanismos tienen inhibido el fenómeno de apoptosis y por lo tanto se ve facilitada la transformación celular producto de este fenómeno de traslocación esto sería la relación que tienen la infección por el plasmodium falsíparum y el virus Epstein-Barr y acá tienen un esquema que representa las distintas funciones celulares en las cuales el Gensemic participa y que puede afectar el ciclo celular en distintos eventos asociados a su función pasamos entonces al otro gamma herpes virus que es el herpes humano 8 o virus del sarcoma de Kaposi este es un virus que fue descubierto a mediados de la década del 90 y que se lo pudo asociar a un sarcoma descrito a mediados del siglo XIX por Moritz Kaposi un importante médico dermatólogo que hizo las primeras descripciones de la enfermedad el sarcoma de Kaposi se presenta como lesiones en piel principalmente en distintos órganos y tejidos mucosa oral nasofagringia y habitualmente presentan lesiones que tienen un color oscuro púrpura que están compuestas por células que son transformadas y también puede afectar endotelios vasculares vasos sanguíneos y células sanguíneos hay distintas formas de presentación desde que se conoce la enfermedad en las descripciones que hizo Kaposi básicamente las primeras descripciones de él tienen que ver con la forma clásica que afectaba principalmente a hombres que a mujeres y generalmente hombres de edad avanzada y que afectaba a las regiones del Mediterráneo especialmente las islas itálicas balcánicas y las islas griegas también hubo descripciones de áreas endémicas en África central y oriental que afectaba a hombres principalmente y mucho más a menudo que las mujeres a partir de los años 70 cuando se empezaron a desarrollar y hacer cada vez más frecuente los trasplantes de órganos empezaron las observaciones del desarrollo de estos sarcomas sobre todo a nivel renal en pacientes que estaban sometidos a tratamientos inmunosupresores y fue un importante hallazgo la asociación con la inmunodeficiencia producida por HIV que en los primeros años en la década de los 80 fueron las descripciones más salientes acerca de lo que estaba ocurriendo precisamente la emergencia de la nueva enfermedad que estaba siendo difundida en los Estados Unidos y en Europa particularmente en el año 81 ya describía un raro cáncer que afectaba a homosexuales masculinos y que se los asociaba con estas entidades clínicas no frecuentes como eran otras infecciones oportunistas que también frecuentemente se veía en esta comunidad esto ocurría muchos años antes de que se descubriera el agente etiológico el herpes humano 8 e incluso antes de que se descubriera el virus de la inmunodeficiencia humana en el año 83 como todo como todo virus herpes transita la historia natural entre periodos de replicación y periodos de latencia vamos a ver en particular que en el herpes humano 8 la replicación tiene un rol diferente respecto del desarrollo de la transformación celular y lógicamente en ambos estadios ya sea el estadio latente o el estadio replicativo vamos a distinguir factores virales que son característicos acá están resaltados básicamente dos grandes exponentes en la latencia lo que es un antígeno asociado a la latencia y es un antígeno nuclear el antígeno lana que de alguna manera promueve el mantenimiento de la latencia de manera similar a lo que hace el EFNA1 por ejemplo de Epstein-Barr por otro lado en los ciclos líticos y replicativos hay transactivadores importantes como es el caso de RTA que ustedes van a ver es un factor inmediato temprano que promueve la replicación y la transcripción génica al igual que lo hace otros factores que hemos visto tanto en el herpes simple como en el citomegalovirus incluso en Epstein-Barr también yendo un poco más al detalle lógicamente bajo la expresión del antígeno asociado a la latencia de antígeno nuclear lana vamos a ver un poquito qué factores intervienen en el mantenimiento de la latencia básicamente el lana facilita la replicación epizomal del genoma durante las mitosis y evita precisamente que haya replicación viral frente a determinadas vías de señalización intracelular el virus tiene las mismas estrategias que establecen otros herpes virus que tienen que ver con homólogos de ciclinas con inhibidores de la apoptosis y con factores que promueven la expresión de citoquinas que pueden modular la respuesta inmune en el entorno celular también están descritas la presencia de un número bastante importante de microRNAs que de alguna manera modulan la expresión del sistema celular por lo tanto la latencia es un fenómeno que se promueve en base a las mismas características que estamos viendo hasta ahora en los virus herpes y en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo se establece un delicado equilibrio entre los factores virales que están en celeste y remarcados aquellos que favorecen un entorno celular para mantener la latencia particularmente el antígeno nuclear asociado a la latencia que bloquea ciertos factores no solamente celulares sino también virales y de alguna manera se genera un equilibrio y un entorno en el cual la persistencia viral se puede garantizar bien habíamos mencionado anteriormente que el disparo de la replicación y la transcripción se ve gobernado por una producto una proteína inmediata temprana que es RTA y que es homóloga a lo que se observa en otros modelos de los virus cero básicamente este proceso genera la transcripción de una gran cantidad de factores virales que básicamente se asocian al proceso de replicación en el cual hay una contribución importante en la transformación celular a diferencia de lo que se ve en otros modelos donde no es necesaria la replicación viral para que se produzca la transformación celular en el modelo de virus de sarcoma de capos y de la replicación se empieza a asociar al fenómeno de transformación ahora bien como ustedes pueden apreciar hay distintos factores virales que contribuyen a la modulación de la replicación viral la activación de la replicación viral y que muchos de ellos son miméticos tendrán por ejemplo citoquinas virales o en algunos casos homólogos de quimiocinas homólogos de factores celulares que regulan determinadas funciones etc este es un modelo que vimos ya reiteradamente yo voy a detenerme particularmente en esta molécula de RNA que se llama pan RNA que de alguna manera tiene un rol bastante importante y se está viendo en el último tiempo para modular la expresión génica en las células infectadas recordarán ustedes cuando tuvimos el teórico de latencia que habíamos mencionado la existencia de un control epigenético de la expresión génica durante la latencia y durante los periodos de transcripción en el cual le atribuíamos un rol importante a la metilación o acetilación de histonas en el caso de herpes de los virus herpes esto está claramente descrito para el herpes simplex parasito megalovirus también lo vimos en ese módulo en el caso del virus del sarcoma de Kaposi esta modulación está muy gobernada por la presencia de este pan RNA que les mencioné recientemente este RNA viral poliadherinado tiene una estructura secundaria bastante compleja y modula por un lado regulando la metilación de histonas y participando en el fenómeno de metilación para generar un entorno restrictivo de la transcripción o también para la desmetilación de histonas generando un entorno facilitador de la transcripción genica hay descripciones que también indican que tiene un rol bastante importante en la disociación de las proteínas de la latencia dentro del núcleo en el caso del sarcoma de Kaposi la proteína lana respecto de su interacción con el genoma epizomal y frente al disparo de la transcripción a través de los activadores inmediatos tempranos RTA por ejemplo en este caso el pan RNA actúa como un reclutador de complejos de polimerasas y de alguna manera se transforma en un motor en el cual facilita y genera la transcripción de manera continua una y otra vez a través de los complejos asociados a las RNA polimerasas y de esta manera de alguna manera se facilita la transcripción y la expresión de los genes virales y durante la transcripción se lógicamente se van a expresar múltiples factores que van a interferir en distintas vías de señalización y además se van a activar algunos procesos que normalmente en las células se asocian al fenómeno de transformación básicamente la angiogénesis es promovida por un receptor viral que cumple el rol de ser un símil receptor para interleuquina 8 esto potencia la señalización para la transformación celular a partir de eventos de angiogénesis e inflamación y todos estos fenómenos lógicamente tienen su correlato clínico que tiene que ver con el desarrollo de tumores que se relacionan con el sarcoma de Kaposi en distintas localizaciones a raíz de los fenómenos que nosotros estuvimos viendo en este tipo de infecciones persistentes y latentes bien y para terminar vamos a pasar a otra familia en este caso la familia retroviride del cual vamos a exponer brevemente los mecanismos oncogénicos que se describen en el virus T linfotrópico humano ustedes ya han visto un miembro relevante de esta familia que es el virus de la inmunodeficiencia humana vamos a distinguir básicamente que las dos infecciones son tienen un curso diametralmente distinto y básicamente el HTLV es un virus dentro de la familia que se asocia junto con otros virus de animales a la transformación celular la infección por HTLV tiene un curso lento y progresivo donde la mayor parte de los individuos que están infectados se presentan como asintomáticos el desarrollo de alguna enfermedad que esté asociada a la infección por HTLV suele manifestarse luego de muchos años de evolución una característica asociada a la enfermedad linfoproliferativa tiene que ver con la leucemia T del adulto en este caso uno lo que observa es un desarrollo linfoproliferativo que puede llevar a una transformación clonal de linfocitos TCD4 habitualmente se la denomina leucemia T del adulto precisamente por estos muchos años que se requieren para el desarrollo de la enfermedad también hay otras enfermedades asociadas que tiene que ver con mielopatías trastornos a nivel del globo ocular y artropatías síndromes de tipo inflamatorio que de alguna manera también hablan de mecanismos de disparo inmunológicos autoinmunes que el virus promueve desde el punto de vista virológico HTLV tiene las características similares a cualquier retrovirus básicamente se trata de virus envueltos que tienen una nucleocapside cuyas formas suelen ser distintas entre distintos tipos de retrovirus y que albergan en su interior las dos moléculas de RNA genómico y las mismas están asociadas a la presencia de una enzima que es característica de esta familia que es la transcriptase inversa desde el punto de vista fisiológico el HTLV tiene tropismo por receptores de membrana básicamente paransulfato transportadores de glucosa o neuropilinas que son receptores transmembrana que regulan distintas funciones celulares la estructura del genoma de HTLV no difiere mucho de los otros retrovirus en particular ustedes conocen detalladamente el virus de la inmunodeficiencia humana que tiene regiones genómicas de genes estructurales recuerden el GAD el pol y el EM flanqueadas por regiones repetitivas terminales recuerden que estos virus al hacer la retrotranscripción y tener el material genómico pasado a ADN pueden integrar su genoma en el genoma celular y establecer un estado que se llama ADN proviral esto es exactamente el mismo mecanismo y el mismo proceso que hace HIV y hay regiones características en los HTLV que tienen mucho que ver con la patogénesis y que es donde vamos a poner foco en los mecanismos que vamos a asociar a la transformación celular una característica saliente y distintiva de la infección por HTLV en comparación con la infección por HIV es precisamente su baja replicación y la casi nula expresión de partículas virales en los pacientes la carga viral es realmente muy baja indetectable prácticamente y la transmisión principalmente entre células se produce por la unión de células o sea hay una hay una transmisión de tipo célula a célula sin que el virus replique y de esta manera podría establecerse un mecanismo de evasión a la respuesta inmune ya que no hay partículas virales que puedan ser identificadas en este en este sentido este es un fenómeno muy característico que involucra una serie de componentes celulares que facilitan precisamente esta transmisión intercelular y en esta transmisión célula a célula ATLV tiene la característica fue el primer virus en el cual se puede describir este fenómeno de inducir una matriz celular que de alguna manera sea semejante muy similar a lo que ustedes vieron en bacteriología y en micología es la producción de un biofilm esta matriz intercelular que se produce en las células infectadas por HTLV facilita esta transmisión célula a célula y de alguna manera también interfiere con el reconocimiento antigénico que puedan tener las células infectadas es un mecanismo muy detallado de lo que es evasión a la respuesta inmune los principales factores que se asocian a la inmortalización de las células y lógicamente el desarrollo de la transformación son dos en el estado de provirus en el estado provirus hay dos regiones en las cuales se codifican para una proteína transactivadora similar a la que tiene el HIV en este caso se llama TACS que promueve precisamente por ser transactivadora la transcripción génica de estos de estos provirus de manera tal de que se generen todos los productos que requiere la replicación viral y por otro lado moléculas que son antagonistas de la actividad de TACS que se llaman HVZ que tienen distinta conformación lo vamos a ver en detalle estos dos componentes son los principales factores de patogenicidad en la transformación y ustedes podrán observar que la transcripción de TACS del transactivador va en un sentido y que la transcripción del otro factor HVZ va en realidad en el sentido opuesto estas dos proteínas son antagonistas entre sí y de alguna manera hay un equilibrio que determina la regulación de la expresión génica del provirus que está asociado a la célula infectada y con este esquema vamos a tratar de interpretar este fenómeno yo ya les dije que TACS es un transactivador importante actúa sobre el LTR correspondiente al extremo 5' del provirus facilitando y mediando la transcripción de todos los genes provirales lógicamente este fenómeno va a generar la producción de HVZ que yo les mencioné es antagónico respecto de TACS y de esta manera este HVZ va a inhibir la expresión y la unión de TACS a las regiones promotoras de manera tal de inhibir incluso su propia función ¿qué hace HVZ como factor adicional? básicamente vamos a destacar dos funciones HVZ promueve la proliferación de los linfocitos T por un lado y por otro lado también facilita la mayor expresión de las telomerasas de manera tal de permitir la sobrevivencia digamos de las células en la inmortalización facilitando este fenómeno pero claro esta regulación al depender de TACS de alguna manera va a verse suprimida y va a estar en equilibrio respecto de la replicación viral por un lado anulada y de la proliferación de las células o las actividades de HVZ por el otro un proceso que lleva entre 20 y 60 años se puede más o menos resumir en esta diapositiva ese equilibrio que nosotros advertíamos entre TACS y HVZ puede con el tiempo ir rompiéndose en primer lugar porque TACS tiende a generar una proliferación de células a nivel oligoclonal hay una respuesta inmune que está montada que va a reconocer probablemente células infectadas y pueda tener un cierto control pero con el tiempo se producen mutaciones en el GENTAX que incluso pueden hacerlo disfuncional ustedes recuerden que aunque el virus no replique la transmisión celular a célula requiere del pasaje de RNA viral y su correspondiente complejo con la transcriptase inversa o sea que el proceso de retrotranscripción ocurre y esto puede generar mutaciones que lleven a la disfuncionalidad de TACS y que HBC tome el gobierno digamos de la transcripción y de la funcionalidad esto lógicamente puede generar con el tiempo la expansión de ciertos clones la leucemia T del adulto es monoclonal hay algunos pocos clones que son los que se expanden se transforman a través de los mecanismos de inmortalización celular que les mostré en la diapositiva anterior y acá pueden apreciar la morfología de los linfocitos T que son atípicos y que muestran estos núcleos multilobulados que son características de una leucemia de este tipo algo importante que tienen que tener presente es que estos fenómenos que estamos describiendo entre TACS y HVZ se observan en el HTLV1 pero no se observan en el HTLV2 y precisamente estas diferencias marcan que HTLV2 no está vinculado a la transformación celular y de hecho no hay descripciones muy claras respecto de su patogénesis la infección existe está distribuida mundialmente pero no hay efectos patogénicos que puedan ser relevantes y que se puedan describir estas diferencias básicamente explicarían y reforzarían el mecanismo por el cual HTLV1 se asocia con la transformación como ustedes pueden ver en este esquema a partir de la infección de linfocitos T que se infecten con HTLV1 o HTLV2 los caminos que conducen hacia la patogénesis son diferentes y la gran diferencia tiene que ver con el rol que cumple HVZ en este proceso de transformación celular cuyo homólogo no está presente en HTLV2 y por lo tanto en HTLV2 hay linfocitosis hay una proliferación de la célula pero no se desencadenan los mecanismos de inmortalización que promueven precisamente HVZ por último ustedes recordarán que la infección por HTLV no solamente se asociaba a la transformación celular sino que también a determinadas enfermedades vinculadas con síndromes inflamatorios en esto HTLV lógicamente al infectar linfocitos TCE4 genera alteraciones en el sistema inmune que pueden manifestarse en los pacientes como distintas entidades asociadas a estos síndromes tengan presente que HTLV básicamente puede promover un estado proinflamatorio puede también inhibir ciertos mecanismos que se asocian a la tolerancia y que esto en definitiva puede desarrollar síndromes y enfermedades en las cuales la autoinmunidad participa también hay descripciones de ciertas proteínas de HTLV1 que pueden llegar a tener un cierto mimetismo con factores especialmente neuronales que se asocian a enfermedades como la paraparecia espástica tropical y como una breve conclusión general estamos viendo que el desarrollo de cáncer asociado a virus en humanos es un fenómeno que involucra mecanismos muy complejos que lógicamente hacen a la persistencia viral y que lógicamente alteran la función normal de las células e incluso de la respuesta inmune que pueda controlar este tipo de situaciones es muy importante tener en cuenta el rol que tienen los factores externos como son los genéticos y ambientales que de alguna manera pueden como cofactores acelerar los procesos de los mecanismos oncogénicos muchas gracias por la atención que me brinda